Ahora es un muy mal momento, de verdad. Para mí me tengo que cambiar. De verdad, Titi, necesito que hablemos sobre mi abuela. En otro momento. Es un segundito, nada más es un... Amor. Marco, ¿qué haces acá? No, 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 no. Lo que son las casualidades, ¿no? Nada, estaba charlando de negocios con Titi. Bueno, llegaste vos. Ah, bueno, yo vine a hablar con Titi. Bueno, si querés, nos quedamos un rato. No, 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 vayan, vayan, vayan. Tranquilos, hablen tranquilos que yo... ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Dale, mañana. ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Bye, mi amor. Mañana hablamos. Tengo muchas cosas que hablar con vos, ¿eh? Sí, claro. Bye. Acá está el café. ¿Y Marco? Marco se tuvo que ir, pero te dejó saludos. Ah, bueno. Pero ya es tarde. ¿Por qué no vamos a dormir? ¿Qué te parece? Bueno. Después. Ah, bueno. Ok. Quítame una mano. ¿Qué pasó? Hablé con Rodolfo. Les va a devolver el máster y les va a rescindir el contrato con la discográfica. Ay, no, porque... Qué bueno. Qué buena noticia. ¿Contenta? Muy contenta. Igual me pidió una condición, no cambió. Quieren que vayan a mucha música a promocionar la compañía. Ay, no, Marco. Por favor, es que programes una porquería. Es lo que me pidió, amor. Es una grasada. Es lo que me pidió. Está bien, pero vos sabés que la conductora es mala. Es mala la conductora. Y pasan cualquier tipo de música, no la nuestra. ¿Sabés una cosa que no lo puedo creer? Hasta ayer los iban a meter presos, estaban mal y todo. Ahora que los dejo que los liberen, me salís con esto. No crees, es mala, Fer. ¿Qué te pasa? Mirame. No, perdóname. No, sos una nena, amor. No, perdóname. Vamos. Ay, contento. Yo también.